Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos regala este primer viernes de cuaresma y quiero invitarlos para que nos preparemos desde ya para la Eucaristía y nos preparemos para vivir este momento penitencial donde les quiero recomendar la oración ante el Santísimo, la oración por la conversión de esta comunidad virtual, que oren por ustedes y oren por mí, que nos acerquemos a la confesión cuanto antes, que busquemos de Dios. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versos 14 al 15. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy aparece la pregunta de los discípulos de Juan a Jesús. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no? Ahí viene el tema del ayuno. Un tema muy de moda en la cuaresma. Pero no se trata de un tema de moda. Se trata de orientar muy bien el ayuno para que sea realmente lo que Dios pide y para que sea efectivo en la vida espiritual. Y por eso, este texto se ilumina muy bien desde el texto de Isaías 58, 1, 9, que es la primera lectura en la misa de hoy. ¿Qué ayuno es el que quiere el Señor? El Señor no quiere que dejemos de comer alimento porque sí. El ayuno, la penitencia que Dios quiere es conversión. Porque realmente, el ayuno solamente tiene sentido cuando se busca acercarse a Dios purificando el corazón. Y ese ayuno me debe llevar a fortalecer mi espiritualidad y a ser solidario con mis hermanos. Yo precisamente enseño en mi parroquia que cuando ayuno y no consumo un almuerzo, una cena, me pregunto ¿Cuánto valía esa cena? ¿Cuánto valía ese almuerzo? Y lo deposito en la parroquia para alimentar a los habitantes de la calle, a los que siempre ayunan. Porque muchas veces dejamos de comer y guardamos para el otro día. ¿Qué sentido tiene? ¿Ahorrarnos unos pesos? ¿Bajar unos kilos? No, mis hermanos. No podemos engañarnos con prácticas superficiales que nos llevan a la transformación del corazón. Por eso, o Isaías dice el ayuno que quiere el Señor es que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu error. Cada uno de nosotros debe mirarse y el ayuno tiene que ir acompañado de buenas obras, de una transformación de la vida. no se trata de vestirse de sallal y ceniza. Dice el texto de Isaías hay que abrir las prisiones injustas. Hay que abandonar la injusticia. Hay que dar libertad a los oprimidos. ¿Y cómo se hace eso? Cuando se anuncia y se testifica la persona de Jesús. No solamente es el anuncio sino que es el testimonio. El ayuno que el Señor quiere, la penitencia, es preocuparnos por el otro, por el hambriento, porque no tiene techo y que no tiene ropa. Es abandonar nuestro egoísmo. No podemos seguir orando en los templos y siendo indiferentes en las calles. el cambio que Dios quiere es sencillamente una transformación de la mente de los labios del corazón para que así podamos ser de verdad hijos de Dios y hermanos entre los hombres. Porque solamente mediante un espíritu de conversión podemos gritar al Señor aquí estoy y Él nos responderá. Hoy mis hermanos debemos vivir la alegría de la conversión, la alegría del llamado del Señor. No andando cabizbajos sino alegrándonos de un Dios que nos da hoy una oportunidad y hay que aprovecharla, hay que dar pasos de conversión. Señor Jesús te agradezco por llamarme nuevamente, por darme una oportunidad de vida, quiero acogerte en mi corazón. Señor vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Pido al Señor y a la Santísima Virgen María que nos bendiga, nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias!